Muy buenas noches y gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde por supuesto somos cómplices y podemos platicar acerca de la sexualidad y de todas estas dudas que tú tienes, que por supuesto para eso está este programa, para estar a tu servicio, responder todas estas preguntas y por supuesto acompañarnos en este camino al placer, al bienestar y sobre todo a disfrutar de la sexualidad de la manera que nos ha sido dada, que es natural, por supuesto para el placer, para el crecimiento y bueno, claro que también es una opción la reproducción, ¿verdad? No todo es su principal objetivo el momento de practicarla, pero también de eso queremos platicar contigo hoy, hoy que tenemos la oportunidad de poder volver a coincidir, por supuesto para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo y también coincidir finalmente de nueva cuenta con nuestra invitada que tenemos el día de hoy, claro que tú ya la conoces, es parte de este gran equipo y gran familia que somos en Unirradio TV, pero sobre todo de esta pequeña familia con todas las características que una familia tiene de Círculo Rosa, que cada día es más familiar este ambiente y bueno, por supuesto, para mí es un placer entonces presentarte a la que sería, pues que como mi hermana de Círculo Rosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Ella es Beba Pedrín, que bueno, ya la tenemos de regreso en Círculo Rosa y por supuesto, finalmente la tenemos de regreso aquí en Sexo con Roberta, sabes que siempre es un placer platicar con ella porque bueno, ella su entusiasmo y filosofía de ver la vida y la espiritualidad es siempre contundente y hoy lo compartimos aquí en Sexo con Roberta, porque bueno, vienes aquí a Sexo con Roberta a sacar tu otro lado, ¿no? El lado oscuro. No es otro, es el mismo. El lado oscuro, no, le vengo a dar luz. Acá en Sexo y el lado. No, 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 también existe, es lo padre de esto. Primeramente, quiero saludarte a ti, donde quiera que estés y a ti también darte las gracias por invitarme de nuevo, que disfruto muchísimo estar aquí. También, pues, como decías tú, Roberta, me puedes escuchar y ver aquí en UTV los viernes de 11 a 12 en Círculo Rosa. Sin embargo, fíjate que sí disfruto mucho. Mucho, mucho, mucho. No sé cuál otro lado dices tú. Pero fíjate que yo, bueno, es que yo los invito a que vean a Beba los viernes, porque la verdad es que ella es polifacética, ¿no? Entonces, bueno, pero la característica principal es siempre te diviertes al lado de Beba. Entonces, hoy precisamente... Ahora resulta que soy payasita. No, 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 no. Ahora resulta. Ahora resulta. A esa vine. A esa vine. A que me vine. Oye, pero viniéndote a alguien como tan estructurada como yo, eso es un halago, es que eso es lo que tienes que tener presente. Ah, ok. Pero bueno, después de ventilar todas nuestras características, como toda familia mexicana tiene, debajo del mantel. ¿Qué te parece, Beba? Si hablamos ya de sexo, porque bueno... Perfecto. Yo vine a tener sexo con Roberta. Tú viniste a eso. Y bueno, hablando de sexo, ¿no? La verdad es que, híjole, yo quiero agradecerles muchísimo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Últimamente he recibido, bueno, esta semana he recibido muchísimas personas que en la calle nos topamos y, bueno, reconocieron este trabajo de sexo con Roberta. Les repito que para mí es un placer estar a su servicio. Y precisamente hay quienes de estar compartiendo este programa y, por supuesto, también formar parte del equipo, me sugirieron un tema que me pareció muy, muy interesante. Y justo aprovechando la dinámica presencia de Beba, hoy vamos a platicar respecto a este tema. Y es que, bueno, es sabido por todos y quizá mucho por la tradición mexicana que, aunque ya no es tanto, pero se confiere un valor muy alto y muy importante a la virginidad femenina, ¿no? Como desde esta parte de la pureza, ¿no? Desde esa parte donde hay una situación, o le llamaban hasta inmaculada, ¿no? O sea, donde esta mujer no ha sido, no ha compartido su cuerpo con alguien más, y bueno, la virginidad. Toda esta oportunidad que los hombres tienen de poderle enseñar, luego dicen, ¿no? Lo haces a su manera. Pero, ¿qué hay de las mujeres? O sea, las mujeres realmente lo prefieren o no los prefieren vírgenes. Entonces, hoy vamos a platicar y a dialogar un poquito acerca de esto. Y bueno, por supuesto que ya saben que, irremediablemente, aquí también termina siendo Día de Balcón. Pero empecemos por las pláticas de las amigas, ¿no, Beba? ¿Tú qué opinas, Beba? Sí, las pláticas de las amigas. Primero me quedé así como atónita. Me remonté a mis adolescencias. Estaba escuchando el cassette de mi papá. Dame la satisfacción de llevarte pura y sin mancha al altar, por favor. Cada vez que ibas, cada que iba a salir, cada que iba a salir, desde que me acuerdo, aquí lo tengo reverberando. Y qué tanta importancia, y efectivamente lo logré. No sé cómo, pero lo logré. Por Dios. Lo logré. Así que de panzazo, ¿verdad? Pero lo logré. No lo digo con, con, ay, así como para vanagloriarme ni nada. Al contrario. Mario, ¿qué tanta importancia le damos a un triangulito, a un pedacito anatómico? ¿Qué pasó? Es, a lo que me pregunto yo, ¿es acaso machismo? ¿Es parte de nuestra cultura o es religión? ¿Qué crees tú que influye en esa creencia tan fuerte que nos marca? Fíjate que yo creo que precisamente es la primera y la tercera que conjunta en la segunda, ¿no? O sea, es una parte de este machismo que, por supuesto, se ha hecho como una parte de la cultura y que no nada más los mexicanos tenemos machismo, ¿no? Y que mucho tiene que ver también con la religión, que bueno, sabemos que la religión ha utilizado al sexo como un perfecto mecanismo de control. Pero realmente a mí también me llamaba mucho la atención en esta discusión o esta conversación respecto a la virginidad es que de repente todo el peso se pone en una pequeña membrana, ¿no? Y yo he conversado con muchas adolescentes que todavía tienen esa membrana pero que han tenido una serie de prácticas de riesgo y eróticas que de repente dices tú, ah, caray, o sea, como aquí llamamos virgen, ¿no? O sea, como ¿dónde está la pureza y la castidad? ¿Cuál es el límite? Exactamente, exactamente. Pues yo te digo que de panzazo. O sea, no es así, uy, no, por eso. O sea, que hay mucha incongruencia ahí. Mucha. Y en esta parte del de panzazo, creo que hay una parte interesante de rescatar de todo eso, ¿no? O sea, es... A veces creo, y bueno, ya empezamos aquí con los balcones, ¿no? Tú y yo, pero bueno. Yo a veces creo que esa parte estaba padre, ¿no? Cuando tenías un como límite que no podías romper porque es cuando más... Literalmente. 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 Que no podías traspasar, ¿no? Donde creo que esa creatividad se prende. No sé si coincidirás conmigo en el hecho de como ya puedes meter, sacar, ¿no? Y hacer todo lo que te venga en gana. De repente, dejas de ponerle atención a esas pequeñas cosas que, ay, antes, ay, qué ricas y placenteras eran, ¿no? Sí, puede ser. O, viéndolo desde otra perspectiva, es al contrario. Ya se te abre el horizonte, te quitas los límites y, órale. Pero fíjate que ojalá que fuera así. O sea, la imaginación vuela, pues, más. Claro, pero fíjate que fuera así. Pero, sin embargo, muchas de las personas que refieren en consulta es el hecho de que ya luego es nada más como quien dice a lo que te truje chencha, ¿no? O sea, es como luego, luego es como te medio caliento acá, te beso, te beso un poquito las tetas y ya. Luego, luego a la penetración. Y antes cuando no podías meterla, ¿no? O sea, cuando no te podías... O sea, imagínate. Imagínate, yo sí los invito a que todos recuerden el principio de la relación que tienen en este momento. Cuando todavía no tenías el permiso por esta parte de estar saliendo, ¿no? Que todavía no terminabas en una relación coital y que, por supuesto, que con tal de agarrar y calentarte y hacer sentir a la otra persona, movías, metías, ¿no? Besabas y todo. Y de repente ya como que el grado de confianza es simplemente al principio. O sea, la parte de desnudar a la otra persona, la parte de ir, no sé, quitando la ropa, de ir poniendo el lugar. Y ahorita de repente es así como de... Pues ya, ¿no? O sea, todo en un minuto, ¿no? No pasa así. Y te sobra tiempo. Y te sobra tiempo. Fíjate que, preguntando respecto a si las mujeres los preferían o no, hay diferentes posturas, ¿no? Una de ellas dicen que la inocencia y la inexperiencia es algo que, por supuesto, genera como cierta situación donde te cachondea. ¿A ti te llama la atención que digas tú? Ay, mire, se está medio... Yo creo que esto puede despertar, puede despertar tu respuesta, no despertar, puede reflejar tu respuesta, tu manera de ser. Siento yo que para una persona controladora, el que sean vírgenes va a decir, ay, entonces yo lo hago a mi manera, ¿ok? O de acuerdo a que, o el ego va a decir, ay, es que yo voy a ser la única. Otra, otro tipo de personalidad es, ay, no, yo quiero que me enseñe, yo quiero que sentirlo como hombre, experimentado, vivido, pero yo siendo la especial. Entonces, eso ya depende ya como que de ti, ¿no? Porque fíjate, hay mujeres que dicen, ay, qué flojirosa, Anita, le voy a tener que enseñar todo y las otras dicen, ay, qué padre, ¿no? Yo le voy a enseñar todo. Regresamos después de esta pausa comercial hablando un poquito más acerca de si las mujeres los prefieren virgen. Ya volvemos. Y, por supuesto, otras ideas también surgen en torno a si las mujeres los prefieren vírgenes o no. Pero, ¿qué tal que también una ventaja puede ser que lo, es como si lo diseñaras, ¿no? Le enseñas lo que tú ya quieres, ¿sabes? Entonces, no tienes... Como un lienzo en blanco. Ándale, no tienes que lidiar con esa parte donde ya piensa que, por ejemplo, las tetas, es esta típica situación que se queja, ¿no? Que luego las agarran así como si fueran sintonizador de radio, ¿no? Entonces, o sea, tú no vas a poder enseñar desde un principio lo que te gusta, ¿no? No podrías hacer algo bueno eso, ¿no? Se me olvida dónde estoy. De repente se me olvida que estoy en sexo con Roberta y se puede hablar de todo. Sí, sí, claro, claro, definitivamente. Otra ventaja es que no tienen infección de transmisión sexual. Bueno, 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 quién sabe, porque no sé si realmente a lo mejor sí se dio como un buen apañón con alguien más, ¿no? Sin preservativo, pero las posibilidades de contraer una infección de transmisión sexual... Disminuyen. Disminuyen, aunque muy probablemente, si no sabemos si tienen un buen control o no de la eyaculación, pudieran aumentar las posibilidades de un embarazo, ¿no? Regularmente los hombres... La pre-eyaculación contiene también esperma y puedes quedar embarazada. Sí, claro, claro, claro. Fíjate que esta es una parte interesante. La mayoría de las personas piensan que no, pero sí, aunque es menor la cantidad, sí tiene. Y aquí lo importante, no sé si decírtelo como una ventaja o desventaja, es que solo ocupas un espermatozoide para quedar embarazada. Entonces, esa es una situación que debes de considerar si efectivamente es una situación de riesgo tener relaciones sexuales sin condón. Pero precisamente hablando de hijos, aquí es una situación que puede ser ambigua, ¿no? Porque una ventaja es que sabes que no tiene hijos, ¿no? Lo cual te puede dar muchas posibilidades, sobre todo para aquellas mujeres que no quieren pareja con hijos, pero también puede ser que no quiera tener hijos. Y eso podría ser una desventaja si tú estás pensando querer tener una relación más como de largo plazo, ¿no?, con esta persona. Fíjate que, ¿qué habría de esta parte de la prisa de tener relaciones sexuales? También esa es una situación que puede ser tanto a favor o como en contra. Sí, porque ahora como que los jóvenes, hay cierto, hay un grupo de jóvenes que cierto porcentaje se está esperando a tener relaciones sexuales y no tenerlo así en una noche de pasión o nomás así, a la ligera. Y son vistos como que, como garbanzos, ¿no? No, al dicho no. Como que están, sí, o sea, algo como muy raro, pues. Fíjate que esta propuesta me llama la atención que tienen, de hecho, un anillo. Ah, de veras. Con el que se identifican y el anillo tiene grabado True Loves, algo así que es como el verdadero amor espera, True Love Waits, ¿no? Y, este, algo que me llamó la atención es que sus principales exponentes eran, creo que Justin, no, Bieber, creo que Justin Bieber y Selena Gomez, quienes, por cierto, ahorita creo que ya no son vírgenes, pero bueno. El punto es que, este, sí hay un grupo de chavos que últimamente están retomando esta cuestión de decidir el tener relaciones sexuales con una persona quien tú decidas, pero fíjate, me parece importante esta parte donde lo retoman desde una postura de decisión, no desde una postura de miedo, que es la postura que tuvimos las generaciones tuya al día, ¿no? Exactamente, de pavor. De prestigio. Sí, 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 de desprestigio, de pavor, de... Yo no sé si tú recuerdas estos pensamientos que seguramente también vinieron a tu mente, que era como, ¿y luego? O sea, ¿me voy a tener que casar con él? Porque si no, ya nadie me va a creer. ¿O cómo lo voy a hacer para que el otro no se dé cuenta que yo no soy virgen, no? Era una serie de miedos súper fuertes de, ¿qué va a pasar con mi vida después? Era automáticamente casi, casi como una fruta ya demasiado madura que ya sabes que nadie va a querer, ¿no? Sí, 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 espantoso, espantoso. ¿Y qué hay precisamente aparte de esta situación donde el que pueda no saber pueda generar, por ejemplo, que tenga eyaculación más rápida? Precoz. ¿Precoz? Eso puede no ser tan divertido. Pues no, pero parte de lo divertido puede ser enseñarle o entrenarlo a que no sea tan precoz. Fíjate que esa parte es muy buena cuando no podemos dejar de reconocer y los invitamos a que nuestro canal de YouTube busquen, porque ya habíamos platicado, si recuerdas, de un programa que hablábamos acerca de las cugas, ¿no? Ah, sí. Y como es que hay muchos chavos que es precisamente esto lo que buscan, mujeres maduras que puedan mostrarles otras formas de vida y quizá no nada más desde la parte económica, sino desde toda esta experiencia erótica. O sea, si te pones a pensarlo, quitando todos estos aspectos de la flojera de enseñarle, pero está padre poder compartir todo lo que ya ahorita sabes. Sí, sí, el camino recorrido, pues. O sea, que compartir ese camino recorrido y que alguien lo reciba de tal manera con ilusión, con novedad, con gusto, con entusiasmo, que lo disfrute, que esté así como que, ¡ay, qué padre! Y absorbiendo todo. ¿Sabes a mí qué me parece ya, la verdad? La verdad es que yo creo que yo lo haría por servicio social a otras mujeres. ¡Eso sí me gustó! ¡Está perfecto! ¿Sabes cómo? O sea, ¡ay, sí! Yo no soy cúgar, soy servidora de servicio social. Esta es una obra de altruismo. Servidora de altruismo. La verdad es una obra de altruismo. O sea, imagínate qué favor le haríamos a tantas otras mujeres. ¡Ay, de veras! No, es que es en serio. O sea, somos producto de las experiencias que hemos tenido y no nada más un erótico en general en la vida, ¿no? Entonces, imagínate estos chavos que pudieran tener mujeres que les enseñaran los caminos como más erotizantes de una mujer. ¿Sí me explico? O sea, imagínate qué padre sería estos chavos que aprendieran que no nada más es el mete y saca, que aprendieran a tocar y todo. Oye, imagínate. No, sí, eso sí sería una muy buena escuela, ¿no? ¿No te parece, Beba? ¿No crees que podríamos hacer un proyecto de esa manera? Lo que estoy pensando es... Sí, es un proyecto de esa envergadura. A ver, a ver, déjame pensar los pros y los contras de esa inversión. Es un proyecto de mucha envergadura. Sí, no, definitivamente. Eso sí, definitivamente. No, no te parece. Oye, ¿y qué otras ventajas podrían ser de tener un chavo virgen? Esa es otra, ya sé. Fíjate que también en esa parte donde tú decías ser única, pues bueno, yo creo que la más garantía más grande que vas a tener es que no vas a ser la única en la vida, pero creo que siempre vas a ser la parte de la primera. Entonces, sí, esa parte... Es como tu primer beso. O sea, ¿tu primer beso te acuerdas de tu primer beso? Es que yo no sé cómo te acuerdas tú, pero no todo el mundo se acuerda bien. El tuyo sí fue así de cómo... Ay, sí, sí. Sí, sí, ¿te acuerdas bien? Sí, sí, sí me acuerdo bien. Sí, sí me acuerdo bien. ¿No te acuerdas tú? Sí, sí, sí me acuerdo, pero la verdad es que yo tenía una idea de que iba a ser así como... Ya sabes, como... Tenías la ilusión del príncipe, de las emisiones, Ándale, ándale, casi pensé que iban a salir los pajaritos ahí a un lado de mí, ¿no? No. No. No, no ha sido así, pero bueno. ¿Qué otra desventaja podría ser de tener un... ¿Desventaja? Pues que no se va a saber poner el contorno, probablemente, ¿no? A mí se me hace que más que desventajas y ventajas, sería interesante tener esa experiencia porque también me gusta ver más allá de lo que es el acto, sino que qué es lo que resalta y detona en la personalidad de este hombre. En dado caso, su deseo de buscar, de iniciativa, de dejarse expresar, darse permiso de expresar, qué tanto se da permiso de expresar lo que está sintiendo, de estar presente. O sea, ya me voy más allá a lo que está debajo, pues. Y no tanto el acto físico, sino que me dice más de la personalidad del tipo. Sí, claro. Y creo que eso tendría mucho que ver también en la edad, ¿no? Sí, exacto. Porque a lo mejor si son de 18, pues bueno, es como... Ajá, exactamente. Pues ya por tendencia natural. Pero si estás hablando de un hombre de 28 años, que todavía no tiene relaciones sexuales, creo que ahí hay una personalidad muy rica en elementos. Pero aún, me imagino, digo, lo podemos ver en los adolescentes, 18, 19, 20 años, que son diferentes. Unos son líderes, los otros son seguidores, uno más tímido, otros más que otros. A ver, pero seamos sinceras, un hombre de 28 años, de 30 años, que no ha tenido relaciones sexuales, ¿no te brinca ni ideas en la cabeza así como de...? Me gusta darle el beneficio de la duda y pensar que es una persona devota, que es una persona con convicción y dedicación y determinación y firme a sus pensamientos. Esa es una posibilidad. Esa es una. No, y es una gran posibilidad. Y la verdad es que eso me parecería muy atractivo. A mí, sinceramente, sí me llamaría, ¿no? O sea, me parecería atractivo y seductor. Pero también, digo, hay situaciones donde pueden ser porque no han podido ser de otra forma, ¿no? O sea, también porque la inseguridad, la preocupación, los altos grados de ansiedad pueden llevarlos a tal lugar, ¿no? O simplemente ese simple juicio que yo planteo en un primer momento, donde muchas mujeres puedan pensar, no, es que lo hay de tener un chiquito, no hay de saber cómo hacerlo, ¿no? Ay, fíjate, eso no se me hubiera ocurrido. No, es que tú eres muy amorosa, beba. Muy amorosa, beba. Pero es en serio, o sea, habría que ser, de alguna manera, esta última reflexión, quisiera dejarla sobre la mesa y decir, bueno, finalmente cada persona tenemos la decisión de en qué momento iniciar nuestra vida sexual. Hace poco escuché que alguien decía por ahí, ten relaciones sexuales con aquella persona a la que tú ames. No que te ame, eso no importa. A la que tú ames para que entonces pueda hacer algo que estés contenta de haber hecho. Y otras personas dicen que es finalmente con quien te ame a ti para que tú estés satisfecho o satisfecha de haber hecho una buena, quizá, entrega, ¿no? O comunión. La realidad yo creo que es cuando tú te sientas que es la persona correcta, eso es algo que vas a sentir, que vas a vibrar, que lo haces con responsabilidad, independientemente de lo demás, ¿no? Y me parece importante decir que finalmente esa es la mejor manera de iniciar tu encuentro erótico, no importa la edad, aunque, pues bueno, ya hemos hablado de que a lo mejor hay ciertas cosas que pueden parecer más atractivas. Yo me acuerdo también en la adolescencia que les decía a mis amigas, ¿sabes qué? Si tú sientes, o sea, porque hay que el novio y que esto y que lo otro, fíjate que ya estamos listos para llevarlo al otro nivel, al siguiente nivel, ¿cómo la ves, Beba? ¿Sabes qué? Mira, si tú crees que al día siguiente vas a estar sintiéndote bien y cuando te vas al espejo y te vas a sentir, no vas a tener remordimiento, adelante. Pero piensa en el día siguiente, pues, ¿cómo te vas a sentir? ¿No? Ay, creo que ese es un consejo que se puede aplicar a lo largo de la vida, ¿no? Pues yo no pensaba en la adolescencia. Y es aplicable aún. El otro día también escuché a alguien que dijo, acuéstate con aquella persona que te gustaría ser, ¿no? O sea, si la persona con la que te vas a acostar no es alguien con quien, no es alguien que sea una persona que digas tú, ay, me gustaría ser como esa persona, no te acuestes. Cuestión de enfoques, finalmente tú tienes la decisión. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!